Pepe Aguilar tiene fama de ser un papá estricto y disciplinado. Sin embargo, en las últimas fechas se ha especulado sobre su estado de su relación con Ángela, tras confirmarse el noviazgo entre ella y Cristiano Dal, un artista que, por cierto, Pepe admira. Aunque hasta el momento, Aguilar no ha externado su opinión sobre la nueva relación sentimental de su hija, hace unos días compartió un extraño mensaje, que muchos interpretaron que era para ella, el cual decía, En el reciente concierto que Pepe ofreció en la Arena Ciudad de México, su hija Ángela no estuvo presente ni en el escenario ni en el show, lo que causó extrañeza entre los seguidores de los Aguilar, quienes suelen ser muy unidos como familia y en sus experiencias artísticas. Además, en 2023, previo a un palenque que ofreció en Texcoco, Aguilar fue cuestionado sobre la paternidad de Nodal con su entonces novia Casu, por lo que Pepe lo aconsejó y externó su deseo para que fuera feliz con su pareja, además de confesar que le gustaban sus canciones y la de los talentos que enaltecen el regional mexicano.